¡Hola amigos! Bienvenidos a Dragon City. En esta ocasión estoy en mi otro Dragon City. Como ven acá estoy nivel 28 y bueno, les voy a mostrar las combinaciones para sacar a estos que están aquí. Dragon Juego Fresquito y Dragon Futbolista y este que tengo acá, en el Santuario de Cría, ya lo tengo desbloqueado hasta nivel 8, ya lo desbloqueé todo. Y bueno, estos dos que están aquí, los puse a parear, me salió 77 horas por los elementos que puse. Va a ser el Dragon Espejismo. Y bueno amigos, vamos a empezar con este video. Voy a quitar este dragón que está aquí para sacar el... me salió 9 horas. Acá en este que está aquí, me salió 9 horas. Supongo va a ser el Juego Fresquito o el Futbolista. Vamos a sacarlo de una vez. Ahí está, como vieron fue el dragón. Juego Fresquito, aquí está. Este dragón tarda 9 horas. Por ahí me están llegando solicitudes. Una disculpa. Bueno, tarda 9 horas y ya lo había conseguido en dos ocasiones. Aquí lo tengo el otro para eclosionarlo y ver sus evoluciones. Y también al futbolista lo conseguí con el mismo... con la misma combinación a estos dos. Les voy a mostrar la combinación. Es el dragón... Flamigero. Este dragón flamigero más el dragón alpino. ¿Dónde estará el dragón alpino? Está más para acá abajo. Este que está aquí. Estos dos dragones. Primero el dragón flamigero y luego el dragón alpino. Pueden conseguir al dragón Juego Fresquito. Y si ponen primero a este alpino y después a este, van a conseguir al dragón futbolista. En ocasiones solamente tarda unos cuantos segundos esta combinación. Solamente tarda unos cuantos segundos, pero lo que tienen que hacer es ponerle a reaparear. Y también si pasa otra vez que vuelva a aparecer 14 segundos, en ocasiones aparece unas 4 veces. Y después de esas 4 veces que aparece 14 segundos, ya sale... Una vez que salga 9 horas, va a ser el Juego Fresquito. Y si lo ponen al revés, como les dije, y sale 9 horas, va a ser el futbolista. Esto que está acá. 9 horas, Juego Fresquito. Y si sale 9 horas, si lo ponen al revés, va a ser este dragón futbolista. Y también puede que salga otro dragón que también tarda 9 horas. Es el dragón copo de nieve parece, no recuerdo bien. Ahorita no me ha salido. También tarda 9 horas, así que... Tengan cuidado con ese... Y bueno amigos, estas fueron las combinaciones para... El dragón... Este dragón... Juego Fresquito. Y bueno, no voy a tener donde ponerlo, no puedo creerlo. Bueno, voy a recolectar el oro. Y voy a tratar de hacerle un espacio a este juego fresquito. Bueno, voy a mover a este acá. Y ahora sí lo voy a poner. Para que puedan ver las evoluciones de este juego fresquito. Vamos a verlo. Aquí está. Este dragón... Es muy necesario si es que quieren conseguir... Al dragón Juego y Hielo. Este que tiene dos cabezas, lo deben de conseguir. Y bueno, es bastante fácil conseguirlo. Ahorita que tiene uno... Un nivel bajo. Si ponen el... Bueno, aquí está. Si ponen a este... A los dragones que ya les mencioné. Flamijero y... Alpino. Nivel 7 lo van a poner... A los dos nivel 7 lo van a poder conseguir más rápido. Pero también nivel 10 funciona muy bien. Y si tienen más alto a esos dos dragones... Va a ser un poco más difícil. Va a ser un poco más difícil que les salga. Ya que... Salen otros dragones diferentes. Y bueno amigos. Este es el dragón Juego Fresquito. Está muy padre. Es uno de los dragones todos azules. Como con llamas. Es un dragón que... La primera vez que traté de conseguirlo. Me costó muchísimo trabajo amigos. No fue tan fácil. Y bueno. Este lo voy a vender. Y luego lo voy a comprar de nuevo. Para poner a este futbolista. Este es el dragón futbolista. Como ya se dieron cuenta. Con la misma combinación. Lo pueden conseguir. Un dragón bastante... Gracioso. Vamos a ver que... Que es lo que hace. Bueno solamente salta el balón. Vamos a ver que pasa. En su primera evolución. Bueno ahora si... Supongo le va a poder pegar. Ya que tiene... Zapatos. Pues si. La verdad que... Este dragón lo conseguí antes. Pero... Nunca me había puesto a ver sus... A ver que tan gracioso era sus... Bueno si es bastante... Gracioso. Bueno no tanto. Pero es un dragón que también se necesita. Para conseguir a los dragones de 4 estrellas. Ahora si. Me parece que está muy bien. Bueno amigos. Este es el dragón... Futbolista. Espero que los puedan conseguir rápido. Lo voy a dejar ahí. Y bueno... Bueno ya les mostré esa combinación. Y esta que está por acá. Estos dos. Acá ya tenía también al juego fresquito. Con estos dos. Van a poder conseguir. Dragón chicle. Y dragón juego fresquito. Al dragón... Al dragón espejismo amigos. Lo voy a sacar de una vez. Para que lo vean. Y bueno pues. Aquí está. Este dragón. Espejismo. 77 horas. Es lo que tarda el apareamiento. Y como ven acá. 91, 92 horas. Para eclosionar a este huevo. Y bueno amigos. No sé por qué. Pero tengo ganas de eclosionar este huevo. Ahora que tengo más gemas. Lo voy a hacer. Para mirar sus... Evoluciones. Pero primero voy a mostrarles la combinación. Como les dije. Juego fresco. Perdón. El dragón chicle. Y el juego fresquito. Estos dos son los que. Me dieron a este. Estos dos. Nivel 15. El dragón chicle. Y el juego fresquito. Nivel 10. Estos dos son los con los que pude conseguir. A este dragón. Y la verdad que. A este dragón espejismo. Y la verdad que me salió bastante rápido. Al tercer intento. Lo pude conseguir. Y bueno vamos a ver la. En que. No recuerdo en cuál. Es la que. Como ven ya. Ya. Ya tengo todas. Todas las. Desbloqueado todo el santuario de cría. Y aquí está. Deben de tener el santuario de cría. Nivel 7. Para que puedan conseguir a este. Dragón espejismo amigos. Este lo voy a. Empezar a entrenar. Para que sea para las peleas. Porque. Que. No tengo. Dragones fuertes. Así que voy a empezar a conseguir a este. Ya lo tengo. Y voy a tratar de conseguir también. A este. Dragón. Dragón es. Milenio. Para empezar. A formar un equipo. Que de veras. Sea más fuerte. Porque el que tengo. Está bastante débil. Bueno amigos. Ya les mostré la. La combinación. Para ese. Para ese dragón espejismo. Y ahora voy a eclosionar a este huevo. Vamos a tratar de ponerlo. Lo. Bueno. No. Parece que no va. Parece que no tengo tampoco. Voy a ver. Hielo. Y. Eléctrico. Bueno. Puedo. Puedo mandar a este eléctrico. Acá. Y ahora sí. Voy a eclosionar a este. A este dragón espejismo. De cuatro estrellas amigos. Como ven. No se necesita tener un. Un nivel muy alto en dragoncito. Y lo único que hay que hacer. Es desbloquear el santuario de cría. Y aquí está. Primer dragón de cuatro estrellas. Como ven acá. Nivel veintiocho. Así que. Estoy subiendo de nuevo los videos. Porque como en el otro. Tengo un. Un. Un nivel alto. A lo mejor. Muchos pueden pensar que. Como ya tengo un nivel setenta. Me salen mucho más rápido. Pero también pueden ver aquí. Que soy nivel veintiocho. Y. Pueden salir los dragones. De cuatro estrellas. De cuatro estrellas. También bastante rápido. ¿No? Y bueno amigos. Después de tanto estar hablando. Ahora. Ahora. Ya perdí. Donde. Dejé al dragón. Aquí está. Bueno. Aquí está. Vamos a ver sus evoluciones. Estos dragones. Como dije. Bastante genial. Este sí. Está súper. Está súper. Este dragón. Vamos a ver. Qué es lo que hace. Bueno. Le voy a alimentar un poco. Para que se mueva de nuevo. Sí. Está. Está. Está genial. Este dragón. Como les estaba diciendo. No es necesario. Con que desbloqueen. El santuario de cría. Ya subí un video. Cómo desbloquearlo. Más rápido. Segunda evolución. Creo que le alimenté muy rápido. Esta segunda evolución. Qué es lo que va a hacer. Y bueno. También voy a tratar ahora. De subir un poquito más. Para empezar a conseguir. Dragones legendarios. Y todo eso. Que también. Me hace mucha falta. Aquí todavía. No he desbloqueado. Algunos. Algunos dragones. Pero hay varios. Que ve genial. Amigos. Este dragón. Hay varios dragones. Que ya empecé. A desbloquear. Pero. Para desbloquear. Los. Los de guerra. Parece que todavía. Los de guerra. No los he desbloqueado. Y tampoco. Los. Los puros. Pero bueno. Quiero ir despacio. Para ir. Para ir. Mostrando. Que. Que con un nivel bajo. También se pueden conseguir. Los dragones. A lo mejor. Ahorita voy a intentar. Subir un poco. Para. Tratar de conseguir. Los puros. Y empezar. Con los legendarios. Pero. Bueno amigos. No quiero subir. Demasiado rápido. Voy a ir. Como debe de ser. A paso. Normal. Genial. Este dragón. Espejismo. Su última evolución. Super. Está bastante. Bueno. Y bueno. Este va a ser. El que voy a empezar. A ser más fuerte. Para las peleas. Ya que no puedo ganar nada. Ninguna pelea. En la. En la. En la liga. No. Está muy bien. Este dragón. Y bueno amigos. Ahí lo voy a dejar. Bueno. Es nivel 7. Lo voy a alimentar. Hasta el nivel 10. Solo falta comprar algún templo. Tampoco he podido. Porque. No tengo un nivel alto. Pero. Bueno. No quiero ir. Tan deprisa. Solo quiero ir. Consiguiendo los. Dragones. Y eso es todo. Y bueno. También voy a empezar. A subir de acá. El mundo ancestral. Amigos. Este mundo ancestral. Que. Bueno. Lo primero que hay que hacer. También aquí. Es. Tratar de mejorar. Un poco esto. Pero bueno. Se necesitan. Se necesitan. Estas que están aquí. Para poder mejorarlos. Estos. Así que. Solamente. Por ahora. Voy a tener. Que plantar. Plantar. Un poco. Para poder conseguir. Bueno. Ya no hay. Voy a tratar. De conseguir. Esos. Vamos a ver. Aquí está. Bueno. Voy a ir. Empezando. Voy a empezar. A conseguir. A estos. Dragones. Estos dragones. Cuando los conseguí. En el otro. No pude subir. Ningún. Ningún video. De estos. Voy a ir. Subiendo. Un video. De cada dragón. Se mira. Muy padre. Cuando terminas. De hacerlo. Y de pronto. Sale. Sale. A su hábitat. Se ve genial. Todos estos. Así que. Pues. No se pierdan. Estos videos. De estos dragones. Que se ve. Que están. Muy padres. Están geniales. Entonces. Hay algunos. Hay algunos. Que están difíciles. Pero los primeros. Son fáciles. De conseguir. Amigos. Y bueno. Vamos a regresar. A Dragon City. Este dragón. No se. Si ya este listo. Parece. Que ya esta listo. Voy a tratar de. Si. Ya esta listo. No puedo creerlo. Bueno. Pues de una vez. Aprovechamos. Es lo que les digo. Se ve genial. Esto. Cuando aparecen. Los dragones. Y bueno. Tengo. Al primer dragón. Del mundo ancestral. También. Bueno. Pues. Pensé. Que no iba a ser. Tan fácil. Pero. Aquí lo tengo. El primer dragón. Del mundo ancestral. Amigos. Y bueno. Voy a. Voy a tratar. De. De. Conseguir. A todos. Y como dije. Voy a hacer un video. De cada uno. Y ya. Por. Por lo pronto. Ya salió. Este. Bueno. Amigos. Ahora. Si. No olviden. Darle like. Si les gustó. Este video. Nos vemos. En el siguiente. Soy Clay Khan. Bye. No. Con. Oh. ¡Gracias!